Sumérgete en lo que necesitas hacer, ¿vale? Tienes que sumergir. No puedes, ¿vale? Pretender que con tener un conocimiento abstracto, ¿vale? Pretender que eso te va a llevar a ser un consultor medios de inteligencia, por ejemplo, ¿vale? Si es lo que tú quieres ser o cualquier cosa, ¿no? Realmente tienes que sumergirte. Es decir, oye, estar todos los días haciendo lo que tengas que hacer, preparándote, estudiando, avanzando. Imagínate, en Power BI todos los meses tienes actualizaciones. Todos los meses. Entonces, oye, pues hay que revisar, hay que probar, hay que hacer varias cosas, ¿no? Entonces, oye, sumérgete en ese mundo. Sumérgete en el mundo y haz lo que necesitas hacer para llegar a ese punto que tú quieres, ¿no? Que es, oye, pues si yo quiero ser un consultor business intelligence, sumérgete en el mundo business intelligence.